...televidente de esta manifestación bastante importante y de toda la investigación también que gira en torno a este caso. Muchos lo conocen como el caso del violador serial, ¿cierto? Y lo concreto es que el Ministerio Público continúa sus investigaciones y para la policía no hay dudas de que uno de los principales sospechosos sigue siendo José Asunción Gavilán González. Es el rostro al cual se ha llegado como resultado de todas las declaraciones tomadas a varias víctimas de hechos de abuso, violaciones que se daban en la zona de Coronel Oviedo. Él sigue siendo el sospechoso de por lo menos dos casos en donde se dieron hechos de abuso y robo. Hoy vamos a mostrar justamente el rostro de este joven que recordemos, él salía desde la clandestinidad a hablar en su momento hace un par de días nada más y decía que no se trataba. Él mostraba algunas pruebas también, sin embargo, la policía dice no, nos basamos en datos certeros brindados por las víctimas. Y en todo caso, si este hombre quiere deslindar su responsabilidad, que se presente y no solo hable desde la clandestinidad. El Ministerio Público de igual manera investiga a más sospechosos porque no sería el único autor de estos hechos que fueron sucediendo. Y les decía, una multitudinaria manifestación se dio en la rotonda de Coronel Oviedo, donde mujeres valientemente, muchas de ellas salieron a contar incluso testimonios de cómo a sus hijas también les afectó este tema de ser víctimas de abuso en ocasiones y años anteriores. Escuchemos algunos de los testimonios de estas personas. Nos sentimos muy impotentes y muy dolidas como mujer y mucho más como madre. Y duele, duele muchísimo. Y yo pido justicia, pido justicia por mi hija, porque es muy fácil es hablar desde la clandestinidad y decir que no es, que no fue. Estamos aquí realmente con un gran malestar, mucho temor por estas situaciones que han vivido nuestras congéneres. Pone a la ciudadanía en alerta y con un temor muy grande porque cualquiera mañana, hoy, puede ser otra víctima. ¿Qué le quiere decir a la mamá de las otras hijas abusadas también? Y darnos fuerza, mucha fuerza y rezarle mucho a Dios porque estamos en la mano de Dios. Estamos a merced del victimario. Porque si es que no se agarra mañana, puedo ser yo, puede ser la hija de otra mujer. Y ojalá que se le agarre. Es peligroso. Donde hoy atendían a la mitad cuñada, a la cuinvada, hoy atendían a la inseguridad. Es un desastre, un desastre acá. Y si no nos apoyamos nosotras, no. ¿A quién le vamos a pedir ayuda? ¿Quién a mí me garantiza que mi hija va a llegar sana a casa? Estamos en zozobra. Nosotros arrancamos nuestras puertas, ponemos la heladera, ropero, mesa. Pero voy a decir, no me voy a ganar ni. La hoy quiera morebe, nada, me voy a hacer este pedazo. Oye, en eso me iba a ir a Iñacame. Pero no puede ser, porque le voy a dar un depurso preservativo. Fíjense, realmente muy fuertes los testimonios, no solamente de familiares de víctimas, sino también, por otro lado, de gente que teme, mujeres que temen llegar a ser víctimas también de este tipo de hechos en la zona después de una sucesiva denuncia masiva. Salieron muy valientemente todas ellas a manifestarse, se organizaron, exigen que la policía actúe, que se clarezcan todos los casos para que se llegue a esta tan anhelada justicia. Mientras tanto, ¿cómo actúan en manera preventiva negocios de Oviedo? Negocios que venden productos de defensa personal, como el famoso Gaspimienta. Bajaron los precios de sus productos en una medida de apoyo a las mujeres. Yo como mujer me identifico y empatizo muchísimo con las mujeres que están pasando por esta situación, con la ciudad misma. Y nosotros como pequeña empresa decidimos abaratar los costos lo más que se pueda. Porque lo que las grandes empresas suelen hacer cuando se presentan, ¿verdad? Estas situaciones de, por decir así, bueno, situaciones... ¿Extremas? Extremas, ¿verdad? Suelen doblar o incluso triplicar los costos de los productos que la gente más necesita. Y nosotros decidimos hacer todo lo contrario. Reducir lo más que se pueda y este Gaspimienta de 30 ml estamos ofreciendo a nada más 30 mil guaraníes. ¿Cuánto cuesta más repito? 30 mil guaraníes. Sí, pero ¿cuánto cuesta en otros lugares? Acá en Novieja vas a conseguir mínimamente a 80 mil o a 100 mil. Yo soy del barrio San Isidro, donde también se presentó un caso. Y como te estaba comentando, yo misma como mujer y más, siendo de ese barrio donde hubieron casos, yo estoy con miedo. Esto es de mi uso personal. Es algo que yo tengo conmigo siempre. Este sería el seguro. Evidentemente es para no hacer un disparo accidente. Se nos pote la cartera, por ejemplo. Exactamente. Se levanta el seguro y ese sería el gatillo. Directamente con el pulgar se aprieta el gatillo. La forma correcta, voy a bajar de vuelta el seguro, voy a agarrar y sería presionando así. No hay que usar así esto. Tienes que usar así, levantas tu seguro y ahí presionas. Claro. Ahí voy a bajar el gatillo, sí. Ahí, entonces disparás y tenés que disparar con cizaña. No tengas miedo de que acabe de voz al producto. Tenés que disparar con cizaña y se tiene que disparar al rostro.